Sucede que me canso de ser Hombre, sucede que me canso de mi piel y de mi cara Sucede que se me ha alegrado el día Coño, al verazo secándose en tu ventana tus bravas El día está sola, sigo por ti, no comprendo nada Te saco tormentas sin rechistar Sácame algún día del corral, necesito salir Lejos de mí, deja que corra el aire No te queme, va a salir el sol Sol, déjame en paz La luna me ilumina en esta ruina Entra la claridad, ¿quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado Y quema mi ser, no he vuelto a ser el mismo Desde que se fue y le pizan pa' Mercur y Camarón Y me siento mejor Si sé que tengo una estrellita pequeñita Pero firme, pero firme, pero firme Yo me quedé con su olor Ella me arrancó la piel Me dijo justo al final No quiero volverte a ver Ey, lejos de mí Deja que corra el aire No te queme, va a salir el sol Sol, déjame en paz La luna me ilumina en esta ruina Entra la claridad, ¿quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado Y quema mi ser, no he vuelto a ser el mismo Desde que se fue y le pizan pa' Mercur y Camarón Y me siento mejor Si sé que tengo una estrellita pequeñita Pero firme, pero firme, pero firme ¡MUño, polvo! ¡Me veo! No te quede una bela ¿Vamos a la edición? ¿Cuáles son mis Deus?